El último tema de la noche, ahora sí, para mi compadre el perro que me está solicitando ¡Muchachita del Oriente! ¡Muchachita del Oriente! Yo compro por complacencia una chela, por complacencia una chela ¡Que vuelen esas luces! ¡Muchachita del Oriente! ¡Muñequita de mi amor! Siempre muy alegre, vienes a bailar ¡Muchachita del Oriente! ¡Muñequita de mi amor! Siempre muy alegre, vienes a bailar ¡Mexican Sonideros TV por supuesto aquí presente! ¡Sabe! ¡Sabe! ¡Muchachita del Oriente! ¡Sabe! ¡Sabe! ¡Gracias! 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 ¡Hasta la próxima! ¡Que Dios los bendiga! ¡Alimenten sinceramente! ¡Compan frutas y chilaquiles!